Amigos, nos encontramos adentro de la mole. Así es, en el World Trade Center, Romel Frutti Carrasco. Yo soy Ricardo Méndez y bueno, pues estamos justamente en el lugar de Amazon Prime, que tienen una activación bien chida. Entonces, vamos por partes porque está muy interesante. Primero tienes el comité de bienvenida, que si quieres entrar a una actividad que requiere el uso de una caminadora donde puedes correr o algo, te piden que anotes tus datos. Entonces, por favor, Padawan. Maestro, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Amazon Prime, un video que está increíble. Y bueno, ¿cómo es el rollo aquí? A ver, ¿qué hacemos? El rollo aquí, tenemos actividades aquí adentro que se pueden llevar premios, se llevan regalos siempre, pero para ser justamente el de la caminadora necesitamos pedir los datos por las dudas que alguien se caiga o algo. Obviamente nunca pasó nada. Es una caminadora que va a... Un menos requerimiento legal, por si acaso. Entonces, proceda usted a anotarse. Yo anotaré aquí a nuestro camarógrafo. Digo, yo ya lo hice, entonces vamos a poner a nuestro camarógrafo para que también lo haga. Ya quedó firmado, disclaimer, por si alguien muere, no pasa nada. Y ahora pasamos y vamos a la siguiente actividad. Y entonces, aquí tenemos, hola, ¿qué estamos haciendo acá? Aquí vamos a crear una placa para ustedes. Miren, aquí tienes que poner tu nombre y tu apellido. Ok. Está introduciendo lentamente, muy, muy lentamente sus datos. Listo. Perfecto, ahí está. Ahí eliges la que más te guste. Tienes México, Estados Unidos. Vamos a la de México, ¿no? Tenemos México, Reino Unido y otros lugares. Perfecto, le picas ahí y eliges la frase que más te guste. Las frases que puedes elegir son, ¿qué podría salir mal? Los muchachos se han vuelto. ¿Qué tan difícil puede ser? You Muppet. Vamos a poner... You Muppet está buena. You Muppet, esa me gusta. Así va a quedar tu placa. Está muy bien. Listo, de aquel lado ahora recibes tu placa. Wow. Y entonces, bueno, tenemos otra activación aquí adentro de Amazon. Vamos a pasar a la experiencia que nos ofrece Amazon Prime.com The Grand Tour y a ver qué tal está, ¿no? Entonces, la experiencia es ahora. ¿Nos puede explicar cómo es el proceso? Soso, es un video de Green Screen. Ok. Ayer es un coche que está explotando. Explotando, lo siento. Mira ahí. Ok. ¿Te quieres caminar? ¿Caminando? ¿O correr? Sí, sí. ¿Caminando o corriendo? No, caminando. Porque cool guys don't look at explosions. Perfecto. Venga. Ok. Entonces, activan la caminadora. Y tenemos una persona muy, muy, muy campirana. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? 6, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Muy campirano. Eso quedó muy campirano. Todo es todo, muy tranquilo. Y entonces, termina y pasas del otro lado. Y te lo puedes enviar ya sea por mensaje de texto o por correo electrónico. Está padrísimo. Ya me lo envié. Ya me lo envié. A ver, aquí está Omar. Aquí estoy. Ahí llegué. chula es una placa de aluminio está bastante yo gracias a ustedes y trae aquí pues obviamente ya tú y el nombre de mar y todo esto debe venir aquí encriptado en el código de barras así es por último no te estás volviendo loco te estás volviendo acuerdo en un mundo loco está la presentación de decir y aquí tenemos una activación más que es justamente para decir que está exclusivamente en prime video puntocom y entonces qué es lo que tenemos que hacer aquí en estos momentos nos puede explicar hola chicos bueno lo que aquí hacemos es que vamos a jugar con la rueda del destino ponemos nombre y apellido por favor muy bien omar y ahora vas a tocar en la pantalla para que gire y a ver qué personaje te mandan ok y tal cual y escoges el eslogan que quieras para tu bolsa más que un aliado o ya valió perfecto así va a quedar tu bolsa y ahora te lo damos ok eso es todo y bueno acuérdense que lo pueden distribuir a través de amazon video puntocom desde el 25 de agosto está disponible la serie que además vale mucho la pena porque es revivir un personaje bastante interés una nueva versión de decir que no que está está pegando con todo y aquí le están entregando omar su bolsa bastante bastante chido bastante profética porque ya valió ya valió efectivamente así es bueno la experiencia de amazon aquí en la mole está mucho muy interesante entonces es muy bueno que si tienen la oportunidad acá se den se den una vuelta todo esto es gratis este nada más la cosa es estar formado ahorita está tranquilo no pero en el momento bueno 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 si se pone un poco más 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 pesada el tráfico de personas por ya lo vieron es una actividad muy padre para hacer aquí en la mole así es y la verdad vale mucho la pena si se dan todavía su vuelta y alcanzan a hacer esto vale la pena que se formen un ratito que hagan toda la experiencia de llevarse porque se llevan en la placa tu vídeo tu vídeo bastante cool y la bolsa personalizada de tic y nosotros salimos de aquí por estamos estorbando demasiado el bus de amazon prime aquí dentro de la mole comicon bastante bueno mi richard la verdad es que valió mucho la pena ver ni también salió con todos salió salió con todo el pack también entonces todo estuvo muy bueno no está y los vídeos no los vamos a mostrar que una experiencia de unos 10 minutos que valió la pena a nosotros fue más o menos 10 minutos esto lo entregan muy rápido pese a todo claro la fila para entrar esto sí es un poco pesado pero en verdad vale la pena una de las activaciones más que están aquí adentro de la mole comicon sale vamos a seguir dando la vuelta a nosotros ustedes pues sigan viendo todo lo que estamos publicando y nos vemos más al rato en juegos coche coleccionables desde la mole comicon ya